El vicegobernador Gustavo Cantero, bueno, presente en los festejos de Villa Olivari. Así es, 50 aniversario, fiesta del Santo Patrono San Luis Gonzaga, la comunidad presente también en este polideportivo, ha acompañado durante toda la jornada las distintas actividades. Qué lindo que es ver a todo el pueblo reunido, no solamente con motivo de la fundación, sino también de su Santo Patrono. Un pueblo que tiene pocos años de vida, pero realmente guarda una historia muy rica y muy pujante. Muy rica de inmigrantes que han llegado, un genovés, su esposa criolla, por así decir, correntina, ¿no es cierto?, que han hecho de esto un pueblo pujante. Intendentes que se han sucedido, que también han realizado inversiones significativas. Aquí, muy cerquita de Corrientes, prácticamente a veras del río Paraná, sobre la ruta 12, tienen la oportunidad de poder visitar. Villa Olivares crece, y por supuesto nosotros de nuestro gobierno también, acompañando este crecimiento con obras importantes, escuela primaria, escuela secundaria, el polideportivo, este centro cívico magnífico, uno de los más importantes de la región, y por supuesto ahora finalizando también la iglesia. Lo que mencionaban las autoridades aquí, una de las ideas que tuvieron en sus orígenes los fundadores, que era la posibilidad del desarrollo turístico, y justamente hoy una de las rutas que está aquí a pocas cuadras, el eje urbano, ese día una de las rutas de acceso a Iberá, en el plan maestro, Iberá justamente se presentara hace poco. Este plan magnífico que tiene que ver con un desarrollo turístico importante para Corrientes. Así que tienen la posibilidad, a través de acá, de Villa Olivares, y de poder acceder también a la Iberá, se está trabajando en eso, y muy pronto esto va a ser realidad. Los canteros mencionaban aquí la revista del cincuentenario, Ustedes mucho han tenido que ver también en la colaboración para que esto se pueda... Sí, 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 ha existido un aporte de la vicegobernación, pero el aporte más importante le realiza nuestro gobierno, con obras y por supuesto con este mensaje permanente de nuestro gobernador, que tiene que ver con la preocupación que demanda el correntino que esté en la localidad que esté, por más pequeña que sea, como es el caso de Villa Olivares, allí estamos presentes.